Mi amor de estos paisajes, de quebradas y montañas, yo te quiero cantar. Mi amor de estos paisajes, de quebradas y montañas, yo te quiero cantar. La tanta veladita, que luz de las montañas, de los ríos el color. Tanto la cascadita, al timido que se escucha, cuando se abre el corazón. Miserito mañanero, pedacito de rocío, que bonito es tu cantar. Linda palomita, yo te quiero con el alma. Linda palomita, te quiero con el alma. Mi amor de estos paisajes, de quebradas y montañas, yo te quiero cantar. Mucho amor de estos paisajes, de quebradas y montañas, yo te quiero cantar. Yo te quiero cantar. Yo te quiero cantar. Yo te quiero cantar.